Muy buenas mi gente, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal en el que voy a mostrar cómo recibir el antiaéreo, cómo reemplazarlo mejor dicho. Para ello vamos a tener mínimo una moto única yo en mi casa he usado dos, que no tengo en ningún otro garaje. Podéis hacer que usar una LG por ejemplo, pero sí o sí, uno de ellos tiene que ser moto única ¿vale chicos? La compramos en el B2 de club nocturno, una moto única que no tengáis en ningún tipo de garaje ¿vale? Ya que posteriormente la vamos a tener que utilizar y para solidarla la vamos a pedir desde moteros. Si por ejemplo compréis una Fagio y tenéis más Fagios, vais a tener que estar probando Fagio a Fagio hasta que veáis con la que tenéis dentro del espacio del antiaéreo ¿vale chicos? Aquí vamos a esperar que a la compra. Yo he usado dos motos únicas, pero le digo, puede ser un LG y la moto única ¿vale? Recalco la moto única. Ya tengo en la otra consola, estoy en la oficina, para buggear a este personaje que no tiene, todavía no he metido el bug festivo para el buggeo ¿vale chicos? Entonces, ahí me aparece la segunda consola y con la otra consola me voy al autobús festivo y acto seguido voy con el personaje que va a recibir el antiaéreo ¿vale chicos? Es una cuenta nueva que estoy creando y hay muchas cosas que todavía no están, no dispone ¿vale chicos? Bien, aquí ya se me subo al autobús y vamos a hacer el buggeo de oficina con instalaciones ¿vale? El mismo buggeo de siempre de siempre que estamos haciendo actualmente para los vehículos personales lo único que vamos a hacer con el antiaéreo Aquí ya sabéis que cuando nos quedamos sin panza negra hay que unirnos a Nahuac ¿vale chicos? Muchos ya lo sabéis pero hay gente que todavía no sabe el método o no lo ha hecho nunca y tal ¿vale? Por eso lo voy a explicar como obviamente puedo y sé También digo que es la primera vez que grabo así un vídeo en plan haciendo muchas cosas, unos pasos con dos consolas y todavía me lío el cambiar de mando y cositas así ¿vale? Entonces estos fallitos que tengo, disculpadme Lo que sí realmente me importa es que veáis cómo se recibe el antiaéreo ¿vale? Más que recibir es reemplazarlo ¿vale? ¿Por qué reemplazarlo y no recibir? Porque el que lo quiere reemplazar sí o sí lo tiene que tener comprado previamente ya esté modeado o de serie ¿vale chicos? Yo en esta cuenta lo tengo comprado de serie y lo que hace va a ser reemplazar Si lo hacéis sin tener comprado os va a generar un espacio muerto en cualquier garaje el cual vais a ver espacio muerto cuando tengáis todo el garaje lleno de coches y os queréis comprar uno en un espacio que veáis vacío y no os deje el juego porque ese es el espacio muerto ¿vale chicos? Aquí en la otra consola ya está en instalaciones y he invitado al personaje que tengo bugueado Entonces, el que no va a pasar el antiaéreo va a pedir su camión pincho, su easy el vehículo que utilice para voltear Si sabéis hacerlo solos con un escranjet también sirve ¿vale? Entonces, cuando he pedido el camión pincho con una consola me he ido a la otra y aquí he pedido un del uso ¿Por qué un del uso? El del uso no se va a perder ¿vale? Pero es un coche plano el cual a la hora de voltear va a ser más fácil Hay gente y me ha pasado en algún directo que sacan Patriot y vehículos de la calle que son todo terreno chicos Al próximo va a sacar el Terrobite que a lo mejor el Terrobite se vuelca ¿vale chicos? Bien, por eso es el tema del uso un... un escranjet uno que sea plano un Buchaner por ejemplo Ahí vamos al mecánico esperamos a que nos llegue el vehículo que este, yo digo este no vais a perderlo es únicamente para hacer el bugueo que el amigo nos volte Una vez nos llegue el vehículo que hemos pedido para voltearnos nos vamos a colocar en la alerta de las instalaciones y el amigo ya tiene que estar en su camión pincho o el Easy para poder voltearnos ¿vale chicos? Pero como he dicho antes si sabéis hacerlo solos con el escranjet os funcionará también ¿vale? Ahí nos ponemos alerta el garaje tiene que estar lleno no lo había dicho pero mucha gente ya digo que lo sabéis otros no tiene que estar completamente lleno para que salga la alerta Ahí el amigo ya nos ha volteado y nos vamos a suicidar y nos vamos a perder en seguro ser Dentro de seguro ser vamos a pedir el buzzer ¿vale chicos? El buzzer o el esparro cualquiera de los dos os va a funcionar Entonces yo con la otra consola mientras en uno pedía el esparro y tal ya me he dirigido directamente hasta el hasta el club nocturno y como veis he pedido el remolque antiaéreo que tengo modeado que se lo voy a pasar a la otra cuenta y como veis lo estoy acomodando de tal forma de dejar el remolque justamente en en el portón para poder meterlo en el B2 del club nocturno ¿vale? Este lo tenéis que reemplazar por un vehículo ya sea un LG un del uso el coche que queréis perder ¿vale? Vamos a reemplazarlo Hay que repetir el proceso dos veces ¿vale? En este caso este es el modeado que nos pasa el amigo y una vez esté acomodado va a desenganchar el antiaéreo lo va a dejar ahí y se va a retirar con la formularía Acto seguido el que lo va a recibir se va a dirigir al antiaéreo que está posizado como veis en la imagen justamente en el portón ¿vale? Ya estoy situando un poquito el personaje para que lo veáis y ahora sí el que lo va a reemplazar se va a subir en él pulsamos en el triángulo y nada más subirnos nos va a decir dónde lo queremos guardar lo guardamos en el B2 y lo reemplazamos por uno de los vehículos a perder ya puede ser la moto única como dije al principio o puede ser un simple LG ¿vale? Ahí vais a ver ahora yo lo he reemplazado por la moto Sánchez y ahí chicos ya tenemos parte del truco ¿vale? tenemos el antiaéreo pero ahora tenemos que meterlo dentro del búnker bien salimos del clube nocturno y si os habéis bugueado solos ¿vale? simplemente cerráis el juego volvéis a iniciar GTA os unís nuevamente a la sesión del amigo y os volvéis a buguear y todo el proceso como hemos hecho hasta ahora del bugueo hasta venir hasta aquí ¿vale? si os habéis bugueado los dos porque el amigo te ha bugueado porque no quieres salir en el autobús festivo lo mismo tiene que cerrar el juego para volver buguearte ¿vale? es importante porque al meternos a algún turno al volver luego a instalaciones para recibir un vehículo no os va a funcionar ¿vale? vais a estar desbugueados en el sentido de no vais a ver el mapa pero no no vais a poder seguir entonces ya he iniciado el GTA con las dos consolas y el personaje que lo va a recibir como veis es el antiaéreo de serie o sea le he comprado un Warstor y está sin modear pues aquí vamos a repetir lo mismo ¿vale? lo vamos a dejar aquí a la de nocturno ahí tengo el personaje de la cuenta principal que se lo va a acomodar ahí se ve invisible pero como lo veis en la pequeñita está justo en esa carrera para no atropellarme me bajo del lo bajamos del que está sin modear y el amigo se va a subir a nuestro antiaéreo y vamos a hacer lo mismo ¿vale? vamos a acomodarlo nuevamente en el portón como se ha hecho con el que ya está modeado dentro del club si veis que os cuesta mucho el tema de dejarlo justamente más atrás lo podéis dejar un poquito de lado pero sí o sí que esté encima del punto azul ¿vale chicos? si lo dejáis aunque sea de lado que no esté perfectamente acomodado más largas os va a salir que este vehículo no se puede meter en ese garaje da igual esperáis unos segunditos y automáticamente os va a salir la alerta de qué garaje lo quiere reemplazar ¿vale? es un punto que sean 3-4 segundos más o menos ahí me está costando acomodarlo y cuando dejas un poquito en diagonal el el desenganchado el el antiaéreo y ahora sí dato importante lo vamos a reemplazar por la moto única volvemos a subirnos este sí el que veis no se puede reemplazar no me deja pero esperamos unos segundos y se abre pulsamos el veedor del nocturno se produce el mismo bugueo y repito lo vamos a reemplazar ahora sí que sí por la moto única esa moto única que la vamos a tener que pedir después desde el club de moteros para poder sacarla del espacio que está en el búnker vale ahí tengo la Fagio la reemplazamos por la moto lo recalco porque mucha gente al final no lo hace y es como os generáis los espacios muertos bien aquí ya veis que tengo el modeado que me ha pasado el amigo en este caso me lo he pasado yo con la cuenta y tengo el mío propio de esta cuenta que está sin modear salimos nuevamente del club nocturno si estamos en seguro ser nos vamos a quitar del seguro ser y nos vamos a hacer del club de moteros aquí nos aquí nos quitamos del seguro ser y nos registramos de moteros una vez estemos en el club de moteros vamos a ir a solicitar moto y vamos a buscar la moto única aquí como veis tengo un montón de compresores MK2 y únicamente tengo una fagio esta fagio es la que tengo ahora mismo en el hueco del centro perdón del antiaéreo si usáis un energy por más que lo hagáis no vais a poder llamarlo ni mecánico ni sin mecánico ya que el búnker el mecánico no te envía nada y si lo decís te va a ir al táctil te va a decir que ya lo tienes pero otro va a sacar y comprártelo no os va a dejar comprarlo nuevamente ahora si tenemos la moto nos dirigimos al garaje del club nocturno y la vamos a meter en el B2 y vamos a sustituir por el antiaéreo que tenemos modeado el modeado no el que está sin modear así para que nos confundáis metemos el B2 y lo reemplazamos por el que está ya modeado y listo chicos ya tenemos nuestro antiaéreo totalmente modeado en el búnker ahora nos metemos en la página de Venice o el legendario donde vosotros queráis y compráis un vehículo que queréis perder no queréis perder no queréis comprar porque queréis tener secos tal cual lo compráis en el B2 del club nocturno y vamos a pisar el antiaéreo que está sin modear lo metemos ahí en el B2 y lo reemplazamos por el antiaéreo que está sin modear y listo chicos ya estaría todo el método totalmente 100% completo ahora como vais a ver tanto en este personaje como en la otra consola voy a pedir ambos antiaéreo lo voy a posicionar juntos para que veáis que los dos están totalmente modeados si tenéis algún vehículo personal fuera en la calle no os va a dejar pedir ni antiaéreo ni nada tenéis que almacenarlo y entonces ya sí lo pedís ahí tenemos el antiaéreo que he recibido en esta cuenta vale y en la cuenta de la que se ve en la cámara pequeñita también he pedido el antiaéreo me he dirigido hacia él y los pongo los dos paralelos para que veáis que están los dos modeados vale 100% estuvo funcionando vale chicos nuevo método no lo hagáis con vehículos especiales de de instalaciones tampoco lo hagáis con exportación ni con aviones ni nada similar vale chicos porque no va a funcionar de ninguna manera vale hasta que no encontremos un método no lo hagáis vale chicos únicamente os va a funcionar para el antiaéreo ahí como veis ya tengo el antiaéreo en una consola lo tengo en otra también lo posiciono los dos juntos uno al otro para que realmente veáis como que el método está funcionando al 100% chicos espero que os haya gustado el vídeo dadle un like que es gratis vale no se corta nada por dar likes motiva bastante para seguir subiendo contenido sobre todo los que somos así principiantes compartir el vídeo con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau Gracias por ver el video.